...de vehículos eléctricos e híbridos y también a los de diésel y gasolina. Para beneficiarse de estas ayudas, los compradores tendrán que entregar su viejo vehículo con más de 10 años, 7 en el caso de vehículos comerciales. Las ayudas subvencionarán la compra de cualquier tipo de vehículo por particulares y empresas. En principio parecía que iba a ser una discriminación hacia el diésel, al final apostaba por todo el sector. Y de hecho las ayudas van para todos los modelos de vehículos térmicos y eléctricos. Su importe variará según las emisiones del coche nuevo y obligan a chatarrar un vehículo antiguo. Serán de hasta 4.000 euros para vehículos eléctricos y enchufables, siempre que su precio no exceda de los 45.000 euros. En el caso de los diésel o gasolina serán de hasta 800 euros y se extenderán también para unidades de kilómetro cero. Aunque todavía no se sepa cómo se van a llevar a cabo de manera operativa, de qué manera se van a retribuir, si va a ser directamente al cliente, si va a ser el concesionario, sí que es cierto que se han lanzado teniendo en cuenta que, aunque posteriormente se sepa, van a tener carácter retroactivo. Las ayudas llegan en un momento complicado para un sector clave en la economía y se espera que sirvan de revulsivo. Hemos perdido dos meses, tres meses, pero bueno, el resto lo importante es que recuperemos la actividad. España necesita sobrepasar el millón de coches, lo necesita sobrepasarlo para ser un mercado respetable. Somos bastante optimistas, puesto que la aceptación en un primer momento ha sido bastante buena. Hemos empezado junio, por ejemplo, con más tráfico de exposición que junio del año pasado. Y estamos notando mucho que ha crecido el tráfico de internet, las solicitudes de información por internet. El plan está dotado con 3.750 millones de euros, de los que 250 serán para la renovación del parque de vehículos, 415 para investigación y desarrollo industrial y la partida más importante dotada con 2.690 millones de euros para inversiones.